personajes. Por ejemplo, en la cuenta de Twitter del INE ponen a Lorenzo Córdoba en una entrevista con Luis Cárdenas de MBS diciendo, el balón está en la cancha de Hacienda, ellos decidirán de qué tamaño será la consulta. Mire, la forma tan chantajista de ponerlo de Lorenzo Córdoba. Pero ayer, ayer creo que quedó exhibido también Lorenzo Córdoba cuando el representante de Morena ante el INE, Tomás Yergo, y esto es importante, dice Lorenzo Córdoba que no está dispuesto a renunciar a su seguro millonario de gastos médicos mayores. Fue cuestionado por Mario Yergo, el representante de Morena ante el INE y lo dijo así, abiertamente el consejero presidente del INE. Por eso le digo que como el plan de austeridad que presenta el gobierno de la Cuarta Transformación hoy respetuosamente para el INE, incluye renunciar a estos seguros, yo veo muy difícil que Lorenzo Córdoba y sus muchachos y muchachas digan sí, cómo no. Esto ocurrió ayer en el Consejo General del INE. Solo quiero nada más conocer su respuesta, sí o no. ¿Está usted de acuerdo en renunciar al seguro de gastos médicos mayores contemplado en el presupuesto del Instituto Nacional Electoral y destinar esos recursos al ejercicio de revocación de mandato? Solo quiero nada más de manera muy puntual, sí o no. Gracias por su pregunta y le voy a contestar, pero no le voy a contestar como usted quiera. Le voy a contestar utilizando tomo de tiempo en el ejercicio de mis facultades reglamentarias. Diputado, la respuesta es no. Y si la revocación de mandato no se puede hacer... Como nosotros tenemos también facultades aquí en este espacio, pues no vamos a escuchar toda su... Su bla, bla, bla de Lorenzo Córdoba, pero se fija la soberbia. No le voy a contestar como usted quiera. Bueno, no. No está dispuesto a renunciar a su seguro de gastos médicos mayores. Gracias.